Quiero siempre a tu ser Mami sabe conmigo, siempre la pasamos bien Te doy todo lo que quieres, algo que nunca hizo él Piensa estás con tu amiga, pero yo te voy a comer Él no tiene ni idea que soy quien te da placer Mami sabe conmigo, siempre la pasamos bien Te doy todo lo que quieres, algo que nunca hizo él Piensa estás con tu amiga, pero yo te voy a comer Él no tiene ni idea que soy quien te da placer Mami te da placer, mami, el que te pone loca Besitos en el cuello después de unas cuantas copas Yo sé que te provocas, te doy lo que te toca Me gusta más sin ropa, qué rico que galopas A los dos nos gusta lo prohibido Eres bien suelta y eso que tienes marido Baby mala mía, así se filtra un ruido No tengo miedo, baby, no lo he conocido El que quiera medirse yo lo atiendo Pasa un mordido, si yo con ellas me vengo Y no es nada serio, solo me entretengo La baby sabe que yo a ella no le convengo Pero me dice que yo soy su favo Lo que me pida sabe que yo se lo pago Lo que desea yo soy el que se lo hago La pones triste pero yo a diario la lago A diario la lago, no le gustan los vagos Sé que a veces la cago, con ella yo me embriago Lo hacemos en el carro, ese fuego se lo apago Lo hacemos en el carro, ese fuego se lo apago La baby sabe que conmigo no hay falla No te ilusiones, yo soy quien le da la talla Pa' darle placer soy el que no batalla Nelly está bien tranquila y conmigo no la callas Ya sabe que conmigo se menea Y en pervertida ya le gusta que la vea Que la maltrate, que tú no la manosea Le gusta como le hago conmigo en breve capea Ya sabe que conmigo se menea Y en pervertida ya le gusta que la vea Que la maltrate, que tú no la manosea Le gusta como le hago conmigo en breve capea Mami sabe que conmigo siempre la pasamos bien Le doy todo lo que quiere, es algo que nunca hizo él Piensa estás con tu amiga, pero yo te voy a comer Él no tiene ni idea que soy quien te da placer Te voy a comer, te voy a coger por el pelo Con este ritmo ese culito va pa'l suelo Bien despacito te tiene a ti de consuelo No se conforma porque yo soy su veneno De placer mami sabes que te lleno Por eso llamas pa' darle duro sin miedo Bien elevados entregados algo bueno Haciendo cardio y repetimos el proceso